Van a poder ver las diferentes localidades de Argentina, mostradas por los chicos, muy creativamente. La participación es, como siempre, muy alta. Los chicos participan porque les gusta, nadie los obliga. Así que, bueno, una voluntad bárbara. El predio casi queda chico. Sí, ya nos queda chico. Arrancamos el predio y sí, no alcanza. Así que, bueno, y año tras año esto se va agrandando cada vez más. El clima finalmente parece ayudarlos, así que es una bendición, además. Sí, por Dios, sí, sí. Arrancamos con lluvia, con un pronóstico bueno, pero bueno, tardó, pero llegó el sol. Bueno, contanos desde qué lugares están participando, qué escuelas. Bueno, están participando de todo el distrito de la costa, sí. Todas las localidades de la costa tienen un representante. Y después tenemos de General Lavalle, de Tordillo, de Maipú, y de Adrogué. Tenemos una escuela de Adrogué también, así que... ¿Y cómo se van sumando las escuelas de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires a esta convocatoria? Y bueno, eso es gracias a los primeros organizadores, y esto viene desde el año 2003, sí. Ellos fueron haciendo conexiones y fueron sumando, sí, hay mucha labor antes, cada año va sumando. Pero bueno, los primeros, los que sentaron base, han hecho mucho en el tiempo y bueno, fueron multiplicando. Es interesante porque esto, además de ser una, digamos, una muestra donde el chico hace un juego de roles, además, ¿no es cierto?, desde lo aúlico me parece que le da mucho campo de acción a los docentes. Sí, no, es barba. Aparte, uno como profesora puede ver que, no sé, el alumno en clase quizás no quiere estudiar, y ve que cuando se pone en una actividad como esta, trabaja de maravilla y pone todo lo que tiene que poner y es excelente, sí. Bueno, vos sos profe de inglés, ¿no? Incorporar tal vez un idioma a la propuesta, digamos, ¿también estimula? También, también, porque han hecho folletos en inglés, o sea, el turismo con inglés está súper relacionado, así que aprovechamos, aprovechamos eso. La jornada se va a extender también a mañana viernes, y ¿hay alguna actividad en particular que les gustaría que los vecinos participen? Mañana tenemos, yo amo mi playa, la organización, sí que ellos van a hacer una jornada de concientización, sí. Después tenemos en la recreación, en la plaza, tenemos a la profesora de la cátedra de recreación de la Universidad Atlántida colaborando con nosotros, sí. Pero bueno, los invitamos mañana durante la jornada hasta las 16 horas, sí, que la recorran, que hablen con los chicos, participen, sí. Han hecho souvenirs desde alfajorcitos hasta mermeladas, es bárbaro. Gracias. Gracias. Gracias.